Ay, que no me mire, que no me mire, yo que le voy a estar pagando, para eso somos amigas Cuando tienen dinero van a comprar otra tienda, pero cuando no tienen, ahí sí me vienen a pedir fiado Aquí estoy con mi nuevo emprendimiento, Dios mío, que me vaya bien ¡Cristina! Mi querida vecina y amiga de toda la vida Pero y tú, ¿qué estás inventando con todo esto? ¡Hola, Laura! No, no estoy inventando nada, mira, con la liquidación que nos dieron a nosotras en la empresa Decidí empezar mi propio emprendimiento, que es esta, mi tienda, mira ¡Ja, ja! Tienda, por favor, amiga, y según tú, ¿qué vas a vender aquí? Pues sí, tú sabes que yo apenas estoy empezando, pero mira, te puedo ofrecer todo lo que un hogar necesita Como lo es la leche, el arroz, el detergente, y pues tú sabes, cualquier cosa que necesites, aquí estoy Pues qué bien por ti, amiga, pero lo único positivo de esto es que no voy a tener que caminar hasta el otro barrio para poder comprar los productos Y en cuanto a la liquidación, mi esposo y yo decidimos comprar este carrazo, que esas sí son inversiones para disfrutar la vida Pues está muy bonito tu carro, amiga, y felicitaciones Pero yo estoy segura de la inversión que hice, y mi prioridad ahora es ver crecer mi tienda y a un futuro lograr expandirme por toda la ciudad Amiga, pero para recuperar la inversión de esto se te va a tardar demasiado tiempo Y aquí en el barrio hay muchas tiendas, y tú, ¿qué diferencia vas a marcar? Mira, Laura, tú te vas a acordar de mí, de que yo sí voy a marcar la diferencia Ya te veré con dolores de cabeza aguantando a todos los clientes y fiándoles En cambio yo viajando con mi esposo por todo el mundo en nuestro carro Y ahora, Laura, amiga, ¿estás bien? Ay, Cristina, si supieras que hace dos meses no me llega Y últimamente me he sentido como mareada y con náuseas Ay, ¿será que estoy... Ay, no, chao, chao, chao Amiga, pero... Amiga, cualquier cosa que necesite, sabes que estoy aquí en la tienda, a la orden Raúl, Raúl, no puede ser, nos dañamos la vida, estoy... ¡Nos jodimos! No puede ser, amorcito Y los ahorros se están acabando y no tengo empleo, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, yo no sé, pero algo se nos ha de ocurrir Ya, bebé, ya Raúl, ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo en ese celular? Se acabó la leche, los pañales, soluciona Amorcito, pero tú sabes que no he encontrado empleo fijo Los ahorros se están acabando Yo creo que voy a coger el carro para hacer taxi Pues sí, esa es una gran solución, pero como necesito las cosas rápidas, mejor que vayas a la tienda de Cristina a pedir fiado No, qué vergüenza, además ella es tu amiga, deberías ir tú No, yo estoy ocupada con el niño, además la última vez que fui yo la traté re mal Vaya usted, ella ya lo conoce, vaya, vaya Qué vergüenza, amor, en serio, qué vergüenza Pero ya voy para allá Bienvenidos a la tienda de Cristina, la orden Uy, Cristina, usted definitivamente que ha sido una gran empresaria, ¿no? Y yo, pues qué vergüenza que estoy por acá para pedirle un grande favor Hola Raúl, hace tiempo que no los veo Cuéntame, ¿cómo está Laura y el bebé? Y sí, claro, cuéntame, ¿en qué les puedo ayudar? Ay, Cristina, lo que pasa es que no he podido encontrar empleo Y con todo esto del niño, la verdad que hemos pasado una situación difícil ¿Será que usted me puede fiar unas cositas? Claro Raúl, si ustedes son mis amigos y más Laura que es mi amiga desde la infancia ¿Cómo les voy a negar un favor? ¿Qué necesitan? Gracias, Cristinita, yo sabía que podíamos contar con usted Mire, estoy necesitando pañales, leche y esta pechuga Pero tranquila, que la otra semana le pagamos sin falta, ¿sí? Tranquilo, que por eso estamos los amigos Vaya, vaya y disfruta de las cosas, aprovechala y me saludas a Laura Gracias, Cristinita, yo sabía que usted era un ángel Que Dios me le bendiga, me le multiplique su negocio Cuando tienen dinero van a comprar otra tienda Pero cuando no tienen, ahí sí me vienen a pedir fiado Ay, que no me mire, que no me mire Yo que le voy a estar pagando, para eso somos amigas Esto es para la renta, esto es para los servicios Nos quedan 100, Raúl, para todo el mes, ¿qué vamos a hacer? Amorcito, estamos mal, tocamos fondo Vamos a vender ese carro, el vecino me lo quiere comprar Yo no voy a perder esa oportunidad ¿Qué te pasa, Raúl? ¿Cómo vamos a vender el carro? Si eso es lo que nos da lujo, ¿qué van a pensar los vecinos de nosotros? Laura, pero si no tenemos plata y no he encontrado un trabajo fijo Eso de ser taxista no da nada de plata, ¿sabes qué? Ya mismo lo voy a ir a vender No, Raúl, el carro no, Raúl Tita pobreza Mira, 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 aquí está toda la plata, ya lo vendí ¿Y sabes qué deberíamos hacer con este dinero? Irle a pagar a tu amiga Cristina, que bastante fiado que sí le hemos pedido ¿Cómo se te ocurre que le voy a pagar a Cristina? Ella no necesita la plata, ella ya tiene clientes fijos En cambio, nosotros no tenemos trabajo, sí necesitamos este dinero ¿Cómo vas a decir que ella no necesita el dinero, Laura? ¿Qué tal que ella esté necesitándolo para surtir su negocio? Dios quiera, mañana no te arrepientas de tus decisiones, Laura Eh, Laura, eh, Laura, ven acá un momento, que te necesito Ay, no, Dios mío, y ahora me va a cobrar todo lo que le debo Ay, Cristina, ya sé que me estás llamando para cobrarme Pero es que, ay, lo que pasa es que he tenido muchos gastos y tú sabrás No, Laura, tranquila, si yo no te estoy llamando para cobrarte Te estoy llamando porque el vecino al que le vendiste el carro Te está buscando para firmar unos papeles Ah, pues bueno, muchas gracias por avisarme Tan raro, si ella sabía que yo vendí el carro y que tengo dinero ¿Por qué no me cobró? Cristina, vecina y amiga de toda la vida Veo que su negocio ha crecido y que ha prosperado A pesar de que yo le dije que eso no iba a funcionar, usted nunca se rindió Así es, Laura, y con ayuda de Dios ya estoy pronta a abrir unas nuevas sedes Definitivamente que el tiempo te dio la razón Y pues yo me he portado muy mal contigo Y quiero hacerte una pregunta ¿Por qué tú no me has cobrado todo lo que te hemos pedido fiado Si sabes que ya tengo dinero? Ah, eso, pero ¿para qué te voy a estar cobrando? Si por eso estamos los amigos de las buenas y en las malas ¿Y sabes que aquí está mi tienda siempre a la orden? Pues mira, yo aquí te voy a pagar toda la deuda que tenemos contigo Aunque yo sé que no necesitas el dinero ¿Pero cómo vas a decir eso, Laura? Si claro que lo necesito para suerte en mis nuevos negocios y tener más clientes Ay, Cristina, de verdad, qué vergüenza Todo ha sido mi culpa porque pensé que tú no necesitabas el dinero como te veía tan bien ¿Sabes qué? Tranquila, Laura Esto también es culpa mía por mezclar amistad con negocio Pero esto solamente nos deja una gran lección Sí, Cristina, tienes toda la razón Y yo me aproveché de tu negocio al pensar que me ibas a fiar toda la vida Pero veo que tú también necesitas dinero para poder progresar y emprender ¿Me disculpas? Claro que sí, Laura, no te preocupes Solo espero que nuestra relación no se dañe Y que aprendamos a separar amistad de negocios ¡Chócala! Y este video lo hicimos para generar conciencia en la sociedad Si tu amigo emprende un negocio, apóyalo y no le pidas fiado Porque él tiene las mismas necesidades que tú Comparte este video si te llegó esta reflexión Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!